...duros cuestionamientos en los últimos meses en relación a su continuidad en la dirección del Servicio de Impuestos Internos. Que por ser, esta institución debe ser inmaculada, transparente. Y bueno, aquí ha habido una serie de denuncias debido a vinculaciones con empresa Johnson, la cual recibió un perdonazo por parte de la institución que batió algún récord. A su vez, durante la jornada, el presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, Juana Pablaza, ha entregado nuevos antecedentes en relación a la investigación que lleva la Contraloría respecto al caso. Mientras tanto, en la moneda, en el gobierno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, vuelve a asegurar que el gobierno esperará el pronunciamiento que para estos efectos tomará la Contraloría General de la República, y con ese antecedente van a decidir la continuidad o no de Julio Pereira en la dirección del Servicio de Impuestos Internos. Otra persona que también se ha referido al tema fue Pablo Longueira, el ministro, quien llamó a tratar el tema con cautela, ya que dijo que hay que esperar el informe y también ser respetuosos de la honra y prestigio de las personas.